Con lo que compraba los huevos, la leche, compraba panela. Y actualmente ya no se puede. Solamente compra la leche, los huevos. Argemiro Polo es un colombiano de 40 años y asegura que sus comidas diarias disminuyeron por el encarecimiento de los productos de la canasta familiar. Para el economista Andrés Moreno, el precio de los combustibles es un gran factor de alza. Las personas más pobres le destinan mayor porcentaje de su dinero a la alimentación. En la medida en que aumenten los alimentos, puede que en algunos momentos dejen de comer. Y es que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, alrededor de 82 millones de latinoamericanos terminarán el 2022 en la pobreza extrema. Las cadenas de suministro y por supuesto luego la guerra en Ucrania y las reverberaciones, el impacto que tuvo en la inflación. 25 años de retroceso tendría la lucha contra la pobreza extrema luego de que se agudizara a causa de la pandemia del COVID-19. Después del 2020, que fue el peor año, hay una recuperación del empleo, la inflación sobre todo muy asociada con el choque de oferta, resultado de la guerra en Ucrania. Y todo esto profundiza y prolonga la crisis social. De acuerdo con los datos de la CEPAL, esta condición afecta más a las mujeres entre los 20 y 59 años. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.